Yard Leto en A Snider Cop, Tiembla Warner con... Y Jaringi se viene con posible nueva serie, declaraciones del Colorado Weasley, o sea, Rupert Ginn, sobre qué opina de esta idea. Y para los fans de los chupasangres dramáticos, o sea, no, no, no me refiero a los de Carpúsculo, sino a los otros. Posible retorno de diarios de un vampiro, según la opinión de Ian. Hey gente, acá la fosa en Capsule, aquí te traigo las últimas noticias, tanto en anime, comic, etc, 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 pero ahorita vamos a hablar de cine, como otras veces. Recuerda que ahora estamos más prendidos en Instagram y en TikTok, no me gusta decirlo, pero sí, estamos en TikTok, así que síguenos en TikTok. Nueva serie live action de Harry Potter podría llegar a HBO Max. Ahorita HBO Max está que la rompe. Eso me prende. Según menciona The Hollywood Reporter, Warner Media estaría contemplando la idea de extender más el universo cinematográfico de Harry Potter, pero ahora a través de una serie. Desde las películas de Rally que es la muerte, que fue lo último que quedó en películas, muy aparte de la obra teatral de Legado Maldito, Warner Bros. ha apostado para continuar la franquicia con películas como Fantastic This, los animales fantásticos. Sin embargo, mientras está todavía en filmaciones de animales fantásticos donde encontrar los tres, están contemplando la idea de ya sacar una serie y también verificar si podrían también ya tener a los guionistas, en una forma más concreta de decirlo. Sin embargo, están verdes. Por más que han hablado, siguen verdes. Rupert Grimm, o sea, Wesley, Ron Wesley, reconocí que no espera formar parte de la serie, ya que le parecería muy raro continuar la historia con personajes que ya aparecieron en las películas. Sí, pero no. Si era muy extraño, si fuera una especie de continuación. Extrañamente me siento bastante protector con ese personaje. Incluso cuando vi los espectáculos teatrales de Harry Potter y el Legado Maldito, fue una experiencia muy extraña, dijo Grimm. Si es con un grupo diferente de amigos, o sea, otro grupo en el universo de Hogwarts, sería muy interesante. Retomando lo que hace unos años dijeron que ya también se llegan en conversaciones con la idea de sacar una serie basada en otros personajes, pero antes que naciera Harry Potter. Eso se habló ya, se quedó en palabras, porque por ahora no se deciden cómo van a ser. Es decir que por el momento no hay guionista o creadores vinculados con este posible proyecto. Y los ejecutivos de HBO Max seguirán participando en reuniones para escuchar propuestas al respecto de tanto la postura oficial de HBO Max y Warner Bros. Que no hay ninguna serie de Harry Potter en desarrollo, o sea, todavía no hay nada, pero ellos están muy interesados en desarrollarlo, sacarle más plata. Porque eso sigue siendo la gallina de huevos de oro. Por otra parte, como aún no hay ideas definitivas, se desconoce qué aspecto o por parte de la historia de este mundo podría abarcar la potencial serie. Pero naturalmente, pero naturalmente eso podría cambiar de raíz de resultados de estas reuniones. Después de todo, la franquicia del niño que vivió es una de las propiedades más importantes de la compañía de Warner. Expandir el mundo de Harry Potter sigue siendo una prioridad para HBO Max y Warner Bros. Y para esa fanática de los chupasangres, no crepúsculo, Ian Somerhalder habló sobre el posible revival de Diario de un Vampiro. En el último episodio de Legacy fue un gran homenaje a la serie original, incluyendo una aparición de Candace King, quien interpretó a Caroline Forbes en la serie original, por lo que se habló de un posible revival de Diario de un Vampiro, el retorno de una novena serie. Durante la reciente visita en la radio ND Sirius X-Im, de la original serie Ian Somerhalder, ha evitado los rumores, ya que cuando se le preguntó sobre la posible revival de Diario de un Vampiro, dijo que principalmente está orgulloso de lo que ya existía, y que no sabía realmente cómo funcionaría una novena temporada. En otras palabras, no le cuadraría porque ya prácticamente estos tomanes están vejetes. O sea, no convence porque ya pasó tiempo y ya muchos están viejos. O sea, honestamente, no me gustó nunca la serie peor en sus primeras temporadas. Tenía huecos argumentales que a mí me daban dolor de cabeza y dejé de seguirlo desde que vi un Vampiro, que supuestamente tiene superfuerza, esforzándose por cargar a otra persona. Ya que tiene superfuerza, no les costaría mucho, pero bueno. Y ahí otras contradicciones del quijadón de Estefano con sus problemas de moral y cosas así, no me cuadraba, la verdad. Así que como que... Pero en las últimas temporadas sí me llamó la atención, no lo voy a negar. Pero tú qué opinas sobre esto. Es más para la gente que en ese tiempo siguió bastante la serie. Creo que a eso les gustaría por lo menos una última temporada para... Porque ya. Pero bueno. Y otra noticia que está que rompe las paredes por ahí, es que Jared Leto va a estar... Sí o sí, ya se confirmó. Sobre la apariencia de Jared Leto y su confirmación en estar en la Snyder Cut, que está que reventa las paredes y las redes. A pesar... Tengo algunas preguntas sobre eso, pero bueno, no las voy a hacer ahorita. Pero por ahora debo de admitir que la nueva apariencia del Joker está muy interesante. Aunque aparentemente esta versión parece ser parte de la visión de Batman en el mundo donde Darkseid gobernaría. Superman estaría corrompido. Ya existen unas comparaciones de algunos casos que aparecen en los cómics. Por si no lo sabía. Pero sería genial al fin ver a un Batman athlete con un Joker Leto en la misma pantalla. Compartiendo pantalla. No deseo parecer tóxico Snyder, pero... Hay muchas negativas contra la versión que ya se viene en este año, en junio. Y que ya tiene malos deseos sin contar que la misma Warner desea borrar toda huella de Snyder. Y nadie debe volver a mencionarlo o sufrirá la pena de tortura. Una vez entregada la película, no tendrán ninguna conexión con el universo cinematográfico de DC. Como Henry Cavill, otra vez. Que dicen que hasta lo cambiarán por un... Lo van a cambiar por un Superman negro. Yo que soy negro, estoy harta de la maldita extrema inclusiva. Madre, no mamen. Pero bueno, no cabe duda que los señores de Warner tienen a Snyder como un niño malcriado que se salió con la suya. Pero igual no le van a dar todo el gusto. O sea, ya bacán. Tienes tu película serie, pero no te vamos a dejar jugar para el próximo año. No vas a ser parte de esto. Y chao. Y van a tratar de cortar toda línea y crear un nuevo universo. Para algo está la Flashpoint. Dicen por ahí. En fin, considero que primero deberíamos ver la película y luego saquemos nuestras conclusiones. Muchas personas están sacando sus ideas, en mi opinión, muy prejuiciosas. Yo creo que Snyder solo quiere mostrar su trabajo. Porque muchos criticaron bastante a Snyder y muchos ignorantes. Considero, sí, lo voy a decir con mis propias palabras. Sí, personas muy ignorantes que consideraron que Liga de la Justicia, la versión de Josh Widow, era de Zack Snyder. Y eso, o sea, digo yo, daña su reputación. Vaya, eso explica muchas cosas. Es justo que él muestre su trabajo. Primero veamos su trabajo. Y si es bueno o es malo, ya sacaremos ahora sí las conclusiones. Y imagínate que llegara a pegar. Y eso que están metiendo muchas trabas porque no quieren que la película se vea en Latinoamérica. Ya están hablando por ahí que no, que mejor se va a quedar en Estados Unidos. Y tal vez en Reino Unido, tal vez. Por ahora, yo quiero ver la película. Si me gusta o no, sacaré mis conclusiones como muchas otras personas que tienen el derecho de sacar sus conclusiones. Si les gustó o no. Por ahora, hay que ver este trabajo, por fin, que muchos lo estamos esperando, me incluyo. Así que hay que dejarlo ser. Cuando termine de ver la película, como otros, podremos decir, ¿sabes qué? Tanta espera por gusto. Yo, eh, me encanta el trabajo de Zack Snyder. Yo sí le tengo paciencia. Otros también. Y otros no. Todo el mundo tiene el derecho de expresarse. Pero antes de hablar, primero hay que saber bien. Así que primero veamos la película. Y luego sacaremos conclusiones. En fin, esto es todo lo último que te pude dar en noticias. Espero que te haya gustado. Dale like, repártelo, compártelo. Esto fue La Fosa. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.